Fue asesinado en las calles Portete y Pión Montúfar por el estadio del productor, el estadio Capo, ahí a la vuelta nomás. Esto es en el centro sur de Guayaquil. Dos sujetos que tripulaban una moto, pasaron por ahí, y como quien dice, como iban pasando, le dispararon directo a la cabeza, provocándole su muerte insofacto. La mañana recién empezaba, el sol todavía no calentaba bien sobre las calles de Guayaquil, cuando la presencia de dos tipos sobre una motocicleta despertó curiosidad entre los presentes, quienes se percataron que aquellos sujetos iban sacando un arma de fuego entre sus pertenencias. En la acera de su casa, conversando de forma pacífica con un vecino, en tales circunstancias es sorprendido por un sujeto quien por sus espaldas ataca con un arma de fuego. Yo recién llegaba en la bicicleta ahí, pero como yo veo que otro señor también se paró en la bicicleta, yo me retrocedí, y veo que unos tipos se bajan de una moto, y le disparan al señor que está hablando por teléfono, por atrás. Me pegan un tío, solamente no sonó, sino que ¡pap! Su muerte fue inevitable, no hubo tiempo para reaccionar o llamar a una unidad de emergencia, porque la vida se le apagó en cuestión de segundos. Era un arma prácticamente como de 9 milímetros con silenciador. ¿Cuántos disparos fue? Uno solo. ¿Uno solo? Directamente a la cara. El fallecido fue identificado como Miguel Aspiazuda, 53 años. Sus vecinos aseguran que llegó al barrio recién hace cuatro años, cuando compró la propiedad en la cual habitaba. Él presenta tres antecedentes penales en el año dos mil, dos por robo y uno por tenencia ilegal de material explosivo. Informó José Morales.